La ciencia y la tecnología han constatado que los remedios naturales son increíblemente efectivos y pueden serlo incluso más que las pastillas o medicamentos elaborados químicamente. En la cultura milenaria mexicana existen muchos remedios naturales que son usados desde hace años y los cuales pueden mejorar la salud y el bienestar. Las hierbas y especias son la pieza central de los remedios populares en muchos hogares mexicanos. Aquí les contamos sobre algunos ingredientes que podemos utilizar para mejorar nuestra salud. Epazote Hierba medicinal que se utiliza para aliviar todo tipo de dolencias estomacales. Ayuda a la digestión, reduce las flatulencias y alivia las condiciones bronquiales. Orégano El aceite de orégano se usa para ayudar en dolencias estomacales, pie de atleta, dolores de muela y hasta bronquitis. Yerba buena Se usa para hacer un té relajante que alivia los dolores de estómago y de cabeza. Romero Al prepararlo como té, ayuda en la digestión. Se cree que evita las enfermedades graves como el cáncer y otras del hígado. Ajo Es utilizado como antibiótico natural, ya que contiene propiedades antifúngicas y antivirales. También se utiliza para la piel irritada, heridas abiertas o para ayudar a tratar el pie de atleta. Y esto es todo por hoy en AgroSalud.